Mariela forma parte de nuestro staff, es parte también del equipo de comunicación y publicidad de la clínica y se va a hacer un aumento de senos y está emocionadísima. Cuéntame Mariela. Así mismo Susana, me voy a hacer por fin el tan alelado aumento de senos con silicona. Espero que todo resulte bien, por supuesto, yo trabajo acá, conozco muy de cerca el trabajo del staff, de todos los profesionales y realmente no hay mejor lugar que este, que My Cosmetic Surgery para venir a hacerse una cirugía o procedimiento cosmético. ¿Por qué te decidiste hacértelo? Bueno, primeramente yo soy un poco alta, ¿verdad? Y cuando me pongo algún vestido así como este, pues siento realmente que me falta algo. Bueno, me faltan algunas cosas, pero eso principalmente. Y entonces nada, decidí venir, ya que trabajo acá, bueno, pues entonces decidí hacérmelo en qué mejor lugar que aquí mismo donde trabajo y además, vista CFE, yo debo predicar con el ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de My Cosmetic Surgery y todo el tiempo a través de las redes sociales, qué mejor que mostrar mis resultados. Además, yo creo que también justamente por conocer tan profundamente el trabajo de los doctores, el trabajo del staff, es que te da la confianza para hacértelo, porque podrías trabajar aquí y decir, no, ¿qué va? Yo ahí trabajo, pero por nada me opero. Sin embargo, es todo lo contrario. Las personas, aunque no trabajen, solamente nos visitan y ya tienen esa confianza y tienen esa seguridad en los doctores, en las enfermeras, en el proceso, antes de someterse a una cirugía. Y estoy segurísima que María la va a quedar perfecta. Ella es una muchacha joven, muy bonita. Es verdad que le falta un poquito de personalidad. Pero dentro de poco la veremos ya con su cirugía, sus implantes, y por supuesto la vamos a seguir, porque eso sí, no la vamos a dejar escapar. Y tú vas a ser testigo de todo ese proceso. Así que no pierdas la oportunidad. Haz como María la marca el 305-264-9636. Y ponte en manos de los mejores. En manos de la clínica número uno de la, no de la Florida, de la nación. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Service. Gracias, Mariela. Gracias, Parnada. 305-264-9636.